Muy buenas, sed bienvenidos a este vuestro cubil y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Elite Dangerous Como recordaréis, estaba en el sistema de Sirius, en una de las estaciones de Sirius Pues para comenzar mis aventuras y comenzar a elegir misiones para poder, ya sabéis, para que me inviten a conocer al Marco Quent Que es el ingeniero que quiero desbloquear, porque este a su vez me desbloqueará más adelante al profesor Palin Total, que tenía que hacer misiones allí, entonces estuve revisando las misiones que había para decidirme que módulos equipar Porque tenía tanto para hacer misiones de pasajeros como de carga, ¿no? Como los módulos los había dejado en la estación base casa, digámoslo así Pues claro, usé la opción de transferir esos módulos a esta estación Tenía que esperar 41 minutitos, pero bueno, prefería eso a tener que ir yo a por ellos, volver, etc, etc, etc No me apetecía para nada ir a por ellos y volver y todo este tema Entonces decidí simplemente, pues, pedirlos y, pues, salir a la cantina de la estación a tomarme unas copichuelas Mientras que esperaba tranquilamente, porque, hombre, uno tiene una vida y tampoco no es cosa de estar todo el día encerrado en la nave, ¿no? Creo yo, creo yo Así que nada, una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra y el tiempo, pues, fue pasando Lo malo es que, sin quererlo, sin quererlo, esperé demasiado tiempo, más de la cuenta, diría yo, por desgracia Entre unas cosas y otras, ya sabéis, al final empiezas por una cerveza y terminas, pues, cerrando el par Resumiendo, que cuando volví de nuevo a mi nave para empezar a coger misiones y así equiparme los módulos que había pedido Me encontré con que el sistema estaba en bloqueo ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos el mercado bloqueado, la sala de tripulación bloqueada Y, como no, el equipamiento, tanto como también el mantenimiento, etc, etc, etc Es decir, que había transportado los módulos a una estación en la cual no me podía equipar los módulos Así que había estado, pues, esperando para nada Había estado esperando para nada porque no me los podía equipar ¿Qué hice? Pues lo único que se me pasó por la cabeza fue ir a un sistema que estuviese a un salto Ir a esa estación y pedir los módulos para que me los volviesen a traer a la nueva estación Fue una putada, fue una putada, para que es una putada auténtica Pero, bueno, sirve para que sepáis qué es lo que ocurre cuando visitáis un sistema que está bajo un bloqueo Para que entendáis qué cosas se pueden hacer en las estaciones que están bloqueadas Y qué cosas no se pueden hacer en las estaciones que están bloqueadas O para ayudar al sistema en sí, ¿no? Al sistema que está bloqueado Entonces, lo dicho, fui a un sistema que estaba cerca, a un salto Y, de hecho, bastante cerca Tan cerca, ¿no? Que la idea era que estuviese tan cerca Para que ahora al pedir los módulos Evidentemente, ya que estaban en la estación de Sirius Ya me los habían enviado allí Pero no me los podía equipar porque estaba bloqueado Entonces, pues, la idea era eso Que estuviesen cerquita para que me cuestase barato Y que tardecen poco y no se me pasase tanto el tiempo Total, que como veis estaba, pues, a cinco minutos Los otros módulos estaban más lejos Estaban en mi base original Pero los módulos que me interesaban estaban en Sirius Que no me los podía equipar, lo dicho Total, que volví a pedirlos para que me los mandasen a esta estación Y ya os digo, fueron cinco minutitos Que los pasé, pues, jugando a las cartas con mi ordenador de a bordo ¿Para qué os voy a decir nada? Porque la verdad es que no, como no No tenía tampoco... Si me iba, entre que iba, volvía y tal Pues iba a pasar ese tiempo Así que decidí esperarme tranquilamente en la nave Esperando a que me vieniesen los módulos Entrega a domicilio Y aquí estamos con los módulos Así que nada, pues, simplemente con los módulos ya Tanto de la cabina Tenía dos módulos de cabina de pasajeros Y un módulo de 128 de bodega de carga O sea, de capacidad de carga en la bodega El error fue mío que pedí ese módulo Cuando no me cosqué Que mi nave actual no soporta módulos de nivel 7 Total, que había pedido el módulo de nivel 7 de carga Y no me valía Así que, como no tenía muy claro Qué tipo de misiones me iba a coger Al final me decidí por coger misiones de carga En vez de las de pasajeros Yo tenía por ahí un módulo de 64 Así que lo que hice fue comprobar A ver si en esta estación, por casualidad Había otro módulo de 64 Y efectivamente, allá había otro módulo de 64 Con lo cual, me equipé los dos módulos de carga de 64 Me quité el buggy Y me equipé una bodega de carga extra En el espacio del buggy Con lo cual tenía 64, 64 y 16 De capacidad de carga Que bueno, no estaba mal No quería tampoco, ya os digo No quería ponerme a hacer misiones de pasajeros Porque no quería pasar tanto tiempo fuera Explorando y tal Lo que quería era misiones rápidas En definitiva, conseguí una carga de 112 Y un salto pues de unos 20 Mínimo 20 y máximo unos 25 creo O un mínimo 23 y máximo 25 Bueno, la cosa es que no estaba mal de salto Y lo suficiente para hacer misiones rápidas De transporte de carga Entonces mi idea era Una vez equipados los módulos Volver a Sirius Para comenzar a coger allí misiones Y eso El problema y la sorpresa fue Que cuando un sistema está en bloqueo Y esto es lo que os interesa No podéis hacer misiones de ningún tipo Ni de transporte Ni de pasajeros Nada, de nada, de nada No podéis coger misiones Eso es para que lo sepáis Por si alguna vez os pasa Si vais a un sistema que está bloqueado Ni lo intentéis Porque no vais a poder hacer ninguna misión allí Lo único que vais a poder hacer Es visitar la estación Y poco más No sé si Bueno, sí El astillero estaría activo Y el mantenimiento Básicamente En definitiva Que no podréis hacer nada Porque aunque el panel de misiones Y la sala de pasajeros Los contactos Y todo este tipo de cosas Estén activos La realidad es que Después está bloqueado Entonces no puedes hacer nada Total Que había vuelto a Sirius Para nada Para nada Bueno, sí Para aprender Que si un sistema está bloqueado No se pueden hacer misiones allí Así que ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Porque no podía hacer nada Bueno, hay opciones Para ayudar a desbloquear Porque un bloqueo se produce Cuando está en conflicto Digamos Pues Las facciones Deciden bloquearlo Para que se Para que se resuelva Ese conflicto ¿No? Entonces Digamos que En las zonas de De conflicto que haya Te puedes unir un bando E intentar ayudarlo No es una misión Es simplemente Intentar ayudar A que uno de los dos De los bandos Que están disputando El sistema Consiga Quedarse con el sistema Y así Quitar el bloqueo Pero como no tenía ganas De hacer nada de eso Y yo lo que quería Era pasar el tiempo Hasta que desbloqueasen El sistema Y así poder Comenzar a hacer Misiones Para que me Para que me presenten Por fin Al ingeniero Al Marco Quent ¿Qué hice? Pues nada Me fui a otro sistema Y cogí misiones Aleatorias Al Tum Tum A un sistema cercano Misiones aleatorias De transporte Para hacer Mientras que esperaba Algo útil Digamos Aunque fuese Subir reputación En facciones menores Cercanas Pero que está bien Porque muchas veces Estas facciones Están también En otro sistema Y Digamos que La reputación Que has aumentado En el sistema anterior Pues te lo cuenta ¿No? Entonces Siempre es bueno Que cuando llegues A una estación Y a lo mejor Te vas a tirar Una temporada Por allí Y eso Pues cojas Y hagas misiones En general Si es un sistema En el que tampoco Te vas a pasar Mucho tiempo Simplemente Lo que quieres Es cogerlo Para hacer misiones Pues te dedicas A hacerlo Y para afuera ¿Me entendéis Lo que quiero decir? Pues simplemente Así aumentáis reputación Para futuros encuentros Con esa Con esa facción Así de simple Así que nada Cogí todas las misiones Que vi de entrega De carga Y nada Pues me puse A eso Para conseguir dinero Y así esperar A que Sirius Este desbloqueado Hasta que Sirius Quiten el bloqueo Y pueda coger Allí misiones Y me presenten Al Marco Cuen Y después Lo aumente Y consigue Y consiga conocer Por fin Al profesor Palin Y todo eso En mucho tiempo La verdad Posiblemente El día que veáis Esta transmisión Ya estará Desbloqueado Sirius Y habré empezado Ya a hacer Misiones Pero Como no habíais Visto El proceso Hasta llegar allí Pues evidentemente Lo teníais que ver Así que Os mando Esta transmisión Para que entendáis Dos cosas Como prosigue Mi aventura Y Que podéis hacer O que pasa Cuando un sistema Está bloqueado O bajo bloqueo En el próximo vídeo Pues ya Por fin Podremos Espero Hacer misiones Para conseguir Que me presente A Marco Cuen Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Si es así Like Suscribiros Comentad Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos Fly safe